Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Definida la final, la final muy polémica, Pumas contra Morelia. Yo me pregunto a quién va a apoyar Faitelson. Seguramente ya se habrá subido al carro de algún equipo que no será Pumas, después de que toda la temporada habló mal de Pumas. Lo de menos es a qué carro me subo, José Ramón. Lo que me parece es que la nota del día es lo de Corona, lamentable. El portero de la selección mexicana de fútbol dado de baja de la Copa Oro por un hecho lamentable. Tiene razón Enrique Mesa. La frase de Enrique Mesa es la mejor de la noche. Son futbolistas, no bandoleros de la calle. Tienen que entenderlo, no pueden reaccionar de esa manera. Tienen que tener la cabeza fría. Perdóname, para mí era un veto automático al estadio e ignoraron totalmente el reglamento. Lo ignoraron. No justifica la agresión de Corona. No justifica la agresión de Corona ni la agresión del Chaco. Están castigados los dos y Corona fue castigado. Pero el estadio tenía que haber sido vetado. Punto. Automáticamente vetado. Damas y caballeros. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos a nuestro cronómetro de este lunes. Tenemos ya finalistas en el fútbol mexicano. Pumas contra Morelia. Los dos llegan merecidamente. Tanto Pumas, que le gana al Guadalajara, en una buena eliminatoria, como el conjunto de Monarcas Morelia, que se impone sin sombra de duda, futbolísticamente hablando, al equipo de Cruz Azul. Nada puede ensuciar lo que pasó realmente en la cancha. Jugando al fútbol, Morelia fue mejor que Cruz Azul. Y punto. Hablaremos de esa final. Hablaremos de todo lo que se creó en torno a este partido. De la reacción, o la poca capacidad de reacción que ha tenido, para no variar, la Federación Mexicana de Fútbol. La Comisión de Disciplina del Señor Sabater tendría que entregar su renuncia. Sí. Así porque es incapaz de tomar una decisión. Nada más él, nada más él, Sabater. Betado. Nada más Sabater, y Decio de María, y Justino Compeán, y todos los que están ahí, y la gente de FIFA que se encuentra aquí, verificando lo del Mundial Sub-17, por favor, de dónde vino la dirección para tomar esta decisión. Faiterson. Bueno, bueno. Muchos años en este medio, para reírte y no saber de dónde viene. El primer tema en la mesa tiene que ver con José de Jesús Corona, el portero de Cruz Azul. Sanción merecida, José Ramón, hizo bien el Chepo de la Torre, y González Iñárritu, en sacarlo de la selección mexicana de fútbol, de la lista para la Copa Oro. El Chepo de la Torre lo sacó porque se lo pidieron. Así de fácil. Le dijeron, no más Corona al campo de juego con la selección nacional, por la actitud que tomó Corona, frente al preparador físico, argentino por cierto, a pedido Marín, del equipo Morelia, que provocó la reacción de este jugador. Mala reacción, violenta reacción, fuera de contexto de un futbolista, que es ejemplo para toda la gente que ve el fútbol, y sobre todo para los niños, y Corona debe pagar, lamentablemente, lo que hizo. Una vez más, Corona perdió la cabeza, aunque sea frío en su actitud, de llegar y golpear, y vengar a un compañero que había sido cacheteado por el preparador físico. A mí me parece que es una bronca diferente. Sí, pero la vida no es de venganza, es una bronca diferente. La vida no es de venganza, yo estoy de acuerdo. Bueno, es una bronca diferente. Si nos vengáramos unos a otros, ¿cómo sería esto? No, es una bronca diferente. Bueno, así ha sido el mundo, venganza tras venganza, el ojo por ojo. No, 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 no. Bueno, pero no es el mensaje que debe hacer esto, el mensaje que queremos dar. Corona se equivocó. No, perdóname, no es el mensaje. Corona está bien fuera de la selección mexicana. que quiero escuchar de tu parte, porque es el mensaje que está manejando hoy los federativos. Buscar un chivo expiatorio que fue Corona, lo encontraron, y con él suficiente para abarse las manos. El estadio tenía que haber sido vetado. Se metió alguien que no es parte del fútbol. Ya hablaremos de eso, y Corona hoy es dado de baja de la selección nacional por presiones extras al Chepo de la Torre. El Chepo de la Torre no toma la decisión. La toman otros en su lugar. La toman otros en su lugar. Tú no justificas, José Ramón. Tú estás just... No justificas lo que hizo la selección mexicana de fútbol de quitar a Corona. No lo justificas. Y si justificas que Corona le haya dado un cabezazo, sea argentino, chileno, ecuatoriano, chino, japonés, no importa. Yo no justifico a Corona. Le dio un cabezazo a una persona en una cancha de fútbol. No cambies, no cambies. Perdóname, José Ramón. Cuando es futbolista tienes que ser futbolista siempre. No manipules como suele manipular la federación. Corona es castigado y punto. Y debe ser castigado por su equipo. Estás manipulando porque ha pasado en otros estadios, ha pasado violencia en otros estadios. que Corona es un ejemplo. No es un ejemplo. Te parece que Corona es un ejemplo para ser portero de la selección mexicana de fútbol. Tampoco la selección mexicana de fútbol es lo máximo del mundo. Es un simple equipo. El tipo de fútbol nada más. El problema es el problema no lo quiere estafar. Analiza lo que estás viendo en la cancha. Analiza tú lo que pasó. No pueden acabar como bandoleros. Analiza lo que pasó. No hay vigilancia. Aunque tú digas que está en otro lado. Debe haber una vigilancia privada en un estadio importante que detenga a un aficionado y evite cualquier... José Ramón. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Ya se acabó. José Ramón equivocándote por completo. Finalmente el estadio Morelos. Me estás diciendo que hubo falta de seguridad. Claro que la hubo. Ah, bueno. Eso propició todo. Tú viste cómo reaccionó Torrado. Eso propició todo. Torrado reaccionó como un capitán auténtico. Eso propició todo. Y se inmutó. Vamos, vamos. Le dijo, vétela. Y lo andó a un lado y se acabó. Torrado es diferente a otros. Corona reaccionó bien al principio. Corona reaccionó mal. Se enganchó Corona. Son dos partes. Son dos partes. Una es la invasión de un aficionado. Reacciona mal el Chaco y otros jugadores. Otra es el golpe que da este preparador donde reacciona mal no solamente Corona sino Pinto, Josgar que patea al tipo este gordo. Y finalmente Corona que lo aísla y le mete un cabezazo terrible. Corona está pagando por eso. Fuera de la selección por dictamen de alguien. No por el Chepo. Dijeron, sácalo. Y lo sacaron. ¿Dictamen de quién, José Ramón? ¿Ya sabes de quién, hombre? De quien maneja el fútbol. Parece mentira que no te des cuenta. Pero perdóname la cosa, José Ramón. Así de fácil. Corona está fuera porque dio un cabezazo. Había que echarlo. Si le estás diciendo entonces que están si le estás diciendo entonces que están manejando al Chepo entonces esto es más grave de lo que aparentemente es, José Ramón. Si no eres lo inteligente para darte cuenta entonces discutamos de lo que pasó nada más en el Estadio Morelos. Nada más. Soy inteligente para darme cuenta que un jugador de fútbol no pueda actuar así. No puede pegar un cabezazo artero con el Evochie con ventaja. No puede, José Ramón. Y no puede ser portero de la selección mexicana de fútbol. El otro, olvídalo. No es portero de la selección mexicana de fútbol. No es futbolista. La selección mexicana tampoco es lo máximo del mundo. Es una representación deportiva nada más. No es México. No es la patria. Es una representación deportiva que no gana nada a punto. Debe tener cierta imagen. Y si el año pasado nos la pasamos tú y yo criticando que era un grupo indisciplinado que hacían fiestas a altas horas de la noche que metían mujeres a la concentración y entonces ahora me estás diciendo que quieres un tipo que golpea de esa manera y que dan cabezazo a un preparador físico. Yo no soy quien decide. Ya decidieron. Ya decidieron por la carrera de un futbolista y punto. No estás justificando el asunto. No estoy justificando. Lo estás tapando con otra historia que alguien está mandando a buscar o le ordenó a Checo. Alguien dictamina a la selección nacional y en el fútbol mexicano. Así de fácil Alguien dictamina punto. Alguien manda punto. Métetelo en la cabeza por una vez. Bueno. Pues me parece que mandó muy bien. Bueno. Me parece que hay que felicitarlo porque mandó muy bien esa vez. Que se manipuló todo para variar. Todo se manipuló para variar. Bueno. Fútbolísticamente hablando José Ramón. Monarcas contra Pumas. ¿Qué se manipuló? Por Dios. ¿Qué se manipuló? Hablan de Monarcas Pumas. Si lo vimos en la imagen. ¿Qué se manipuló? Se manipuló todo. No se manipuló nada. Por Dios, José Ramón. Se manipuló. Bueno. Para mi gusto. Vamos con Morelia contra Pumas. La final. Monarcas contra Pumas. La final del fútbol mexicano. José Ramón. Llegan los dos con justicia. Ya le pregunté, José Ramón, si llegan los dos con justicia deportiva. Pues habría que preguntárselo a los dos. Yo me imagino que sí. Llegan con justicia. Monarcas ganó. Fue superior. Arrasó a Cruz Azul. Le metió tres. Y Pumas en un muy buen partido de fútbol con un Chivas que supo enfrentarse en el estadio de Seu al equipo de Pumas, sobre todo en el primer tiempo. Y una actuación brillante de Palacios, el portero de Pumas. Pumas finalmente ganó 2-0. Metió los dos goles necesarios para ganar. Y Pumas, ese Pumitas al que le llamaron aquí descaradamente a algunos tipos que no les gusta. Pumas. Pumas se mete a la final y está en la final y enfrentará al equipo de Morelia. Punto. Así de fácil. Llegan a la final el dos y el tres del campeonato. José Ramón. Punto. De acuerdo. Dos y tres del campeonato. Dos equipos que han hecho muy bien las cosas en el torneo. Hay que apuntarlo. Morelia fue el mejor visitante. Un equipo ofensivo. Un equipo que mostró dotes a veces de un fútbol espectacular, llamativo. Un equipo que no se guarda nada frente a un conjunto de Pumas que es también para mí el mejor equipo del campeonato. Queda muy claro. Y espero, lo ha demostrado paso con paso y es una buena final. Que el próximo jueves en la noche haya vigilancia porque van los Pumas de la Universidad de México. Bueno, José Ramón, no hay más que haya vigilancia. A ver, José Ramón, yo también espero. Una vez abogado el niño, hay que tapar el pozo. Tápalo. Va Pumas. También, José Ramón, el estadio de los Pumas tiene su historia. Deja el estadio de Pumas por ahora. Déjalo. Ah, bueno. Déjalo. También lo tiene. Déjalo. Si quieres la contamos. Un defensor acérrimo de la Federación Mexicana de Fútbol. Perfecto, maravilloso. En este momento somos totalmente diferentes uno del otro. Qué bueno. maravilloso. De físico, de estatura y sobre todo de aquí. Siempre que un equipo grande no es campeón es nota. Pero la pregunta directa es ¿Enrique Mesa cumplió su ciclo con Cruz Azul? A mí me parece que Enrique Mesa tiene que irse de Cruz Azul de inmediato. Presentar su renuncia. Si quiere presentar al Chaco también. Si quiere Corona también y Corona buscarse. Tiene que buscar salir del fútbol mexicano e irse del fútbol mexicano a donde quiera. Pero sí, Ojitos Mesa no supo ganar el partido. Ayer en 10 minutos el equipo de Morelia borró la distancia y terminó arrasando a Cruz Azul. Lo intentó nada. Al final también jugó algunos imponderables. Jugó muy mal Cruz Azul. Jugó muy mal. La lesión de Villa fue imponderable. Un jugador como Villa tenía que haberse infiltrado y seguir jugando como lo hizo hace muchos años Franz Beckenbauer que era una figura y salió al campo a batirse. Villa tenía que haberlo hecho. Tenía que morir por algo que también estaba en la historia. Lamentablemente Cruz Azul muere de nada. Ahora si me dejas hablar si me dejas hablar Has hablado todo lo que has querido. Has hablado lo que has querido. Nada más es un monólogo el programa. Pero bueno a ver si por Zap a ver si por Zap me dejas el productor me deja hacer un canal de Zap para que yo pueda dar mi punto de vista. Primero consulta si te dejan hablar y decir las cosas que tienes que decir a tus amigos de la federación a lo mejor te equivocas y dices otra cosa. ¿Que yo pido línea de alguien? No lo sé. ¿Que yo pido línea de alguien? No lo sé. Llegaste con línea al programa a pegarle a Corona y limpiarle las manos como se la limpió la federación mexicana de fútbol. ¿A quién traigo línea yo? No lo sé. De nadie hombre. La única línea que traigo yo es trabajar todos los días por mi familia y se acabó José Ramón. No me juegas con eso. No me juegas con eso. Eso no existe José Ramón. Esa es una buena línea. Por Dios. Llegaste a golpear a Corona y a defender con justicia a la federación. Llegué a golpear a nadie. La federación no hizo nada bueno. Lo que me parecía que había visto. Claudio Morelos tuvo que haber sido La violencia no conduce a ningún camino. La violencia no va por ningún camino. Eso está claro. No me digas eso. Y el jugador de fútbol no tiene que ser violento. De por sí vivimos en un país o vives en un país o somos parte de un país muy violento. Vivo en un país del que estoy orgulloso y no me voy de él. Aquí vivo. Pero el mundo es violento en general. Yo también estoy orgulloso. Yo también estoy orgulloso José Ramón. El mundo es violento en general. Mejor déjame que me callo la boca. No solamente México. El mundo es violento. No lo voy a perder contigo. No la pierdas. No la pierdas. Después de la pausa hablaremos de Javier Aguirre y temas del Zaragoza y también en la página de ESPNDeportes.com le preguntamos El 38% dijo que Pumas 22% Chivas Cruz Azul 28% El 12% Madalca se equivocó la gente.